Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos felices de estar aquí. Tocamos música de todo el mundo y sobre todo la música tradicional de nuestra región, que es el sur de Italia, de Puglia, y la canción que vamos a tocar se llama El Lucunicchiú. El Lucunicchiú, encebí, lúmúsú. El Lúmúsú, encebí, ti voy. Yo e ostanotte me lo no noY. E lúmúsú, cu múúsú, cú recata como voy. Ay, la ciresa, la ciresa que c'ha purfa, esta picciuteta mi stringe e mi vasa, capo la ciresa capampona. E lo cunicchio inciavi, li peri, li peri inciavi di pui. Io stanotte me lo inzunnai e peri cu peri, corcata cu pui. Ay, e lo cunicchio, e lo cunicchio che c'ha purfa, esta picciuteta mi stringe e mi vasa, capo la ciresa capampona. E lo cunicchio inciavi, la cuscia, e la cuscia inciavi di pui. Io stanotte me lo inzunnai, e cuscia cu cuscia, corcata cu pui. Ay, y la cirasa, y la cirasa que ciavoro fa Stavi giudad, mi stringe, mi vasa Cavo la cirasa capampona Lugunicchion ciavi la panza, e la panza ciavi di voi Yo stanotte mei lunsunnai, e panza cu panza curcata cu cu Ay, ay, y la codugno, y la codugno che ciavoro fa Stavi giudad, mi stringe, mi vasa Cavo la codugno capampona Lugunicchion ciave lo petto, e lo petto ciavi di voi Yo stanotte mei lunsunnai, e petto cu petto curcata cu voi Ay, ay, y la cirasa, y la cirasa che ciavoro fa Stavi giudad, mi stringe, mi vasa Cavo la cirasa capampona Lugunicchion ciave lo razzo, e lo razzo ciavi di voi Yo stanotte mei lunsunnai, e ab barzo cu raccarata cu cu Ay, ay, y la codugno, lo codugno che ciavoro fai Stavi giudad, mi stringe, mi vasa Cavo la codugno capampona Lugunicchio ciave lo capo, e lo capo ceische di voi Yo stanotte mei lunsunnai, e capo cu capo capOTHER cu Ay, ay, y la cirasa, la cirasa que ciavoro fa Stavi giudad, mi geste, mi vasa Cavo la cirasa capampona Lugunicchion ciave lo petto, e lo petto ciavi di voi Yo stanotte mei lunsunnai, e pinocupino, corcata cu ¡Suscríbete al canal!